Música Buenas tardes, en el aire ya 360 grados su programa vespertino en el cual tratamos todos los temas que se han producido en la mañana de hoy y a prima tarde, a esta hora, gracias por estar con nosotros decía el malogrado cantautor argentino Facundo Cabral no me ocupo de los pobres porque para eso está la iglesia y no me ocupo de los ricos porque para eso está el gobierno entonces en el día de hoy el presidente Danilo Medina hizo una visita a los ricos después de haber estado muchísimo tiempo con los pobres estuvo en un desayuno con los miembros, la directiva del CONEP el Consejo Nacional de la Empresa Privada y respondió de modo indirecto a situaciones que se dieron ayer sobre todo a una declaración del presidente del CONEP, el señor Pedro Blanco Canto que comentamos aquí en el programa donde él hablaba de que el nivel de endeudamiento del país se había llegado a un límite y nosotros decíamos que a medida que el país crecía ese nivel de endeudamiento seguía creciendo lo que no fuimos fue al centro del problema a donde sí fue en el día de hoy el presidente Medina el presidente Medina fue muy claro en advertir que el nivel de endeudamiento no puede disminuir en la medida en que no aumenten los ingresos del gobierno es decir, en la medida en que las personas sobre todo las empresas comiencen a transparentar digo yo lo que es su ejercicio económico para que al mismo tiempo haya transparencia en lo que es el aporte fiscal es decir, los impuestos que se deben pagar al gobierno entonces, los ricos del país por eso decía Facundo Cabral no me ocupo de los ricos porque para eso está el gobierno durante muchos gobiernos en la República Dominicana esos ricos del país se han beneficiado de una enorme cantidad de subsidios subsidios para la inversión en unos casos que cuando se cumple el tiempo en el cual ya deben esas inversiones comenzar a pagar impuestos se busca muchos subterfugios con diferentes gobiernos para no pagarlos el subsidio eléctrico hay una axioma en economía que lo conoce cualquiera que haya estudiado algo de economía que afirma que todos los subsidios terminan en los bolsillos de los más ricos el subsidio eléctrico que en el año 94, 95, 96 por allá comenzó por 80 millones de dólares en este momento está por encima de 2.500 millones de dólares y la mayor parte o prácticamente todo lo que es el aporte desde el gobierno desde los fondos públicos el gobierno no fabrica dinero los fondos públicos se obtienen a partir de los impuestos va a los bolsillos de los generadores va a los bolsillos de los empresarios de los ricos una gran parte de lo que fueron los subsidios que se dieron a la industria turística todavía se mantienen porque el turismo no paga impuestos una gran parte del subsidio a los combustibles se va a donde se va hasta los bolsillos de los más ricos e incluso hasta de pobres que se han hecho multimillonarios con este subsidio porque aquí se subsidia el gasoil y se vende un mercado negro que existe y todo el mundo lo sabe que se benefician muchos de esos empresarios que estaban ahí sentados aquí se subsidia el gas licuado de petróleo se supone que para impedir que haya una deforestación y las amas de casa puedan adquirirlo a un precio que el gobierno pone una diferencia en su costo y se usa en los vehículos de transporte público y nadie controla eso y por lo tanto estamos subsidiando a los que tienen más entonces yo creo que el presidente Daniel Medina fue claro en el sentido de ustedes no quieren que haya más endeudamiento pues de algún lado tiene que sacar el gobierno el financiamiento para lo que es la inversión en obras de infraestructura y los programas sociales que está implementando y se ha logrado un equilibrio fiscal con un déficit mínimo de alrededor del 2% porque hay un déficit de alrededor del 2% en el presupuesto gracias a que esto puede financiarse como explicamos ayer a partir de que una economía saneada y bien manejada como la de la República Dominicana que está creciendo entre un 5% y 7% en los últimos cuatro años es posible de emitir bonos soberanos y por esos bonos soberanos y por los índices e indicadores económicos en el mercado internacional esos bonos soberanos en dólares se los pelean como pan caliente los inversores y cuando se emiten bonos soberanos en la República Dominicana en pesos por la bajísima tasa de inflación bueno van corriendo los mismos banqueros que son parte de ese empresariado a comprar los bonos soberanos y ahí está a través de eso es que se está financiando una parte importante del presupuesto ¿por qué? porque de los pobres se preocupa el gobierno perdón de los pobres se preocupa la iglesia y de los ricos se preocupa el gobierno como decía Facundo Cabral porque para subsidiar y tratar de impactar sobre los grupos más pobres y excluidos de la sociedad el gobierno necesita ingresos y esos ingresos se obtienen a través de impuestos y los impuestos en la República Dominicana nunca han podido ser transparentes y yo le haría una pregunta a mis amigos del Conep ¿por qué no existe una bolsa de valores abierta en la República Dominicana como existe en otras partes? ¿cómo existe en Brasil o en Argentina? ¿cómo existe no digamos ya Estados Unidos? como existe en cualquier país donde hay un empresariado militante que invierte y existen personas que tienen dinero para invertir en empresas ¿por qué no existe? la principal razón por la cual no existe una bolsa de valores en la República Dominicana es por la falta de transparencia de los estados contables de las empresas de este país porque para usted participar en el mercado de valores un mercado de acciones en ventas de acciones de sus empresas usted tiene que tener muy claro cuál es su estado contable y publicarlo porque nadie va a invertir a ciegas en una empresa entonces una cantidad de empresas familiares los mismos apellidos siempre se han beneficiado de miles y miles de millones de pesos en subsidios y por eso todavía nadie se atreve a sentarse a plantearse un pacto fiscal lo plantea el presidente Medina ustedes no quieren financiamiento no hay problema vamos aquí a poner las cuentas claras y entonces vamos a ver si ese PIB el Producto Interno Bruto que subió de los 18 mil millones de pesos en el año 2004 a seguro más de 70 mil millones de pesos ya para esta fecha sea 3 y media o 4 en República Dominicana se refleja en los ingresos del gobierno porque la forma de repartir riqueza es a través de los programas de inversión pública del gobierno y de los programas sociales que aplica el gobierno y esa forma de repartir riqueza tiene que venir dada por la construcción de esa riqueza usted tiene que fabricar riqueza usted tiene que producir riqueza para poder repartirla ese ha sido el gran problema por ejemplo de Venezuela Venezuela es un país rico ustedes saben porque se llama Venezuela porque cuando llegaron los españoles miraron esto este mar tan adentrado a la tierra que se le parecía a Venecia la famosa ciudad italiana o ciudad de estado y como se parecía a Venecia se llama Venezuela pero debajo de eso Venezuela está bollando en un mar de oro negro de petróleo Venezuela tiene minas de piedras preciosas Venezuela tiene minas de mármol mejor que el de Italia y que pasó destruyeron la industria porque se pusieron a repartir lo que no producen usted tiene que repartir lo que produce primero hay que producir riqueza y esa es una ley la ley primaria del capitalismo tiene que producir a través de una clase empresarial consciente de que su producción depende no solamente del esfuerzo de ellos y de sus trabajadores sino también que debe haber un equilibrio político y social que se compra a través de impactar sobre los niveles de pobreza y exclusión que tiene una sociedad y para eso todos tenemos que aportar entonces la república dominicana se caracteriza por tener una clase media exprimida al máximo porque nos exprimen al máximo somos los que pagamos casi todos los impuestos el peor negocio que hay aquí es ser clase media cuando yo escucho a Temo Montaz es decir que hay una cantidad de personas que entraron a la clase media yo me río digo se embromaron porque ese es el peor negocio a nosotros nos tienen sobre las costillas la tarifa eléctrica que no pagan los ricos ni los pobres pues la pagamos nosotros y la pagamos dos veces la pagamos a través de nuestros impuestos y la que es lo que mantiene el subsidio y la pagamos con una tarifa que nosotros nunca sabemos lo que es múdese en un edificio y vaya a ver cuánto usted va a pagar tres o cuatro salarios mínimos así es que funciona a nosotros nadie nos da a los clases media educación gratuita la educación gratuita y la tan extendida con mucha justicia es para los más pobres entonces en negocio ser pobre clase media no porque a nosotros nos sacan de la costilla toda la educación privada de lo que nosotros producimos y aparte pagamos en impuestos a nosotros nadie nos da transporte público tampoco y son los ricos los que venden los productos y los pobres los que reciben los subsidios del gobierno y nosotros somos el sándwich entonces está muy bien que como discurso el Conex hable de que no debe haber déficit de que no debe haber endeudamiento tributen lo que necesitan si era un presidente como Hipólito que les decía que dicen esos evasores tributen porque plantean al presidente el tema de la seguridad social queremos un sistema de salud que funcione pero no pueden en las nóminas poner menos cantidad de dinero que el que cobra un trabajador y pagar por la izquierda en negro para pagar menos a la seguridad social así no puede ser entonces yo me alegro que el presidente haya ido al Conex y por lo menos en su forma en su estilo eso es lo que le toca a él como presidente del país decir no quieren como decía ayer Pedro Blanco Canto más endeudamiento no hay problema vamos a llegar a un pacto fiscal pero ese pacto fiscal señor presidente Danilo Medina tiene que comenzar con la discusión del desmonte de los subsidios que se dan a los más ricos de este país por ahí es que debemos comenzar porque si usted no lo sabía yo se lo voy a decir los clases medias de este país estamos hartos de pagar impuestos y mirar como los ricos no pagan ni la luz no pagan ni la energía eléctrica de sus fábricas yo creo que ya está bueno de este tema hay otra situación que creo que es complicada y que deberíamos tratar y es un tema que viene apareciendo en la prensa desde hace varios días tanto a nivel internacional como nacional es un collage de informaciones sobre salud que cuando usted comienza a armar el rompecabezas por lo menos en el caso nuestro nos planteamos que puede llegar a haber un serio problema sanitario no solamente en la república dominicana sino también en todas las américas esto comienza con una afirmación de parte de los estados unidos cuando plantean de que la epidemia de zika será un problema grave de salud pública porque el mosquito ya no solamente está en dos estados de la unión sino que aparece en 30 estados de la unión es decir más de la mitad del territorio norteamericano ya está el mosquito aedes aegypti claro ellos son un país del primer mundo sabrán cómo manejarlo después aparece una información donde se reporta que en la república dominicana solamente en la región metropolitana para mi es una noticia alarmante desde el punto de vista de salud pública se han diagnosticado 31 casos del síndrome de Guillain-Barré que nosotros hemos explicado aquí en múltiples ocasiones lo que es Guillain-Barré son médicos franceses pero eso se llama una parálisis bilateral ascendente es decir va perdiendo fuerza los pacientes en las extremidades inferiores eso va subiendo y cuando llega a los músculos del tórax y el cuello al paciente hay que ponerlo en un ventilador o se muere pero también está la noticia de que ha habido dos fallecimientos asociados a este síndrome y cuando hablo de la región metropolitana hay 31 casos estoy hablando de que hay más casos que lo que se aparece en el país en varios años es una enfermedad que era extremadamente rara recibo una llamada de un amigo que me describe el cuadro de un familiar que yo creo y le digo vete corriendo llévalo a una clínica o a donde le toque porque para mí está teniendo síndrome de Guillain-Barré esos son los signos y los síntomas sal corriendo llévalo porque se complica muy rápido cuando lo llamo a las 6 horas ya la persona está en cuidado intensivo en una clínica de la capital con un ventilador en el día de ayer que es la tercera noticia hay un reportaje en The New England Journal of Medicine donde ya se demuestra en una paciente de Eslovenia que adquirió en el primer trimestre del embarazo se infectó con el Zika virus en Brasil va hasta su país en su país le hacen una ecografía determinan que el feto tiene la circunferencia cerebral más pequeña es decir microcefalia ella decide hacerse un aborto y cuando se hace el aborto toman el feto lo examinan y por primera vez aparece aparecen los genes del virus en el cerebro de este niño con una cantidad de malformaciones cerebrales y la cuarta noticia es una niña jovencita de 16 años en la isla de Guadalupe que presenta todos los signos de una mielitis es decir un tema de nervios pero a nivel de médula espinal con pérdida de fuerza esta vez no ascendente sino pérdida de fuerza en los dos brazos y en las piernas y queda cuadripléjica temporalmente hasta que comienza a recuperarse ¿qué quiere decir todo esto? lo primero cada día se demuestra que el virus del Zika que nosotros dijimos cuando apareció en República Dominicana de que no había muertes por este virus porque era la realidad hasta ese momento o mutó al expandirse por las Américas o por la cantidad de casos demuestra que es neurotóxico es decir que produce toxinas o ataca directamente a las fibras nerviosas tanto de los niños como de los adultos y eso es sumamente grave como tema de salud pública por varias razones la primera un niño con microcefalia que nazca es un niño destinado a ser una carga familiar casi seguro y a ser una persona que nunca se va a desarrollar normalmente puede quedar sordo ciego puede estar mudo puede tener problemas motores o sea problemas para desplazarse es una persona que nunca va a estar en unas condiciones que no sea una carga para esa familia con el agravante de que probablemente este será un niño hijo de gente pobre y aquí yo voy a hacer como siempre lo he sido muy claro porque quienes se hacen las ecografías son las clases medias o las clases altas muchos de los niños de la gente pobre o de las embarazadas nunca va a un médico hasta que va a dar a luz y si en el primer trimestre del embarazo determinan que un niño tiene microcefalia escúchenlo bien en la república dominicana casi seguro si es de clase media alta o clase alta les van a hacer un aborto porque esa nebulosa que existe aquí con ese tema solamente existe para la prensa eso es un acto médico que mucha gente toma esa decisión frente a una situación donde la vida de la madre está en peligro o hay un problema de malformación congénita diagnosticado por ecografía el resto es verso como dicen en la Argentina el resto no es cierto entonces ahí tenemos un tema de una gran cantidad de niños que podrían no digo que va a hacer que podrían hacer con problemas neurológicos en una sociedad como la nuestra que no está preparada para ese impacto desde el punto de vista de salud pública desde el punto de vista de medios de rehabilitación y desde el punto de vista de mantenimiento de esos niños eso es lo primero lo segundo ya hoy la sociedad dominicana de pediatría hizo una reunión hizo una rueda de prensa en la cual tienen toda la razón del mundo primero hay una alarma por la gran cantidad de casos de síndrome de Guillain-Barré que están apareciendo hasta yo me alarmé cuando vi el número y no estoy tan involucrado porque cualquier persona porque lo primero es que ese síndrome no va a aparecer en el periodo febril de la enfermedad si usted le da fiebre y la erupción o la conjuntivitis y se le diagnostica zika el síndrome de Guillain-Barré o sea la parálisis no le va a aparecer inmediatamente le aparece después cuatro o cinco días una semana diez días después comienza usted a perder fuerza en los músculos de las extremidades inferiores que por ahí es que comienza segundo porque no es cierto que si aquí existen o se producen cientos de casos de este síndrome nosotros estamos preparados para eso ningún país lo está excepto que sea un país de los desarrollados del mundo es una enfermedad cara de tratamiento con inmunoglobulinas que hasta este momento el Ministerio de Salud Pública las está proveyendo a los que son diagnosticados pero sobre todo es una enfermedad multisistémica o sea que le va a afectar aparte de esos músculos y a consecuencia de un problema ventilatorio o sea de los pulmones problemas renales es un paciente que se puede complicar es un paciente que no puede ir a una habitación normal si se hace el diagnóstico debe ir directo a un cuidado intensivo con un ventilador al lado y ustedes recuerdan el caso de Claudio Camaño que tratamos ese tema ahora que pasaba que todos los cuidados intensivos estaban llenos porque no existen tantas camas de cuidados intensivos con ventilador en la República Dominicana para tratar múltiples casos de este tipo entonces es un problema de salud pública que cuando leo la prensa internacional digo y lo grande de esto es que no estamos en el pico recuerde que de cada 5 personas que se infecta solamente una va a tener signos y síntomas hay 4 asintomáticas ni cuenta se van a dar puede ser que se den cuenta por las complicaciones entonces es necesario que la clase médica esté alerta frente a signos y síntomas neurológicos que no son tan frecuentes asociados al tema del Zika del Zika se va a hablar durante todo este año porque el pico del dengue cuyo vector es el mismo que el Zika comienza en los meses de verano no hemos llegado ahí todavía todavía en este momento estamos en primavera es necesario ahora comenzar no con operativos el que hace operativo lo que hace es que confiesa que fracasó en la política de largo plazo no con operativos es necesario ahora comenzar lo que es una campaña de prevención y educación a las familias que residen sobre todo en los lugares donde no hay agua corriente por lo que tienen que almacenar el agua para decirles cómo matar el mosquito y cómo matar las larvas del mosquito porque no hay vacuna no va a haber vacuna por ahora no hay tratamiento y lamentablemente esta es una epidemia que está acechando ya a toda América y hay que ver cómo evoluciona en los próximos meses y el único país que ha estado fuera de este tema ha sido Canadá probablemente por el clima tan frío que tiene que impide que el mosquito se reproduzca vamos a una pausa y volvemos con los análisis internacionales en cuanto a lo internacional hay tres países a los cuales les hemos estado dando seguimiento y copan prácticamente toda la prensa internacional unos europeos el otro está en las Américas en Sudamérica y el otro es la primera economía del mundo los Estados Unidos rápidamente España en España no hay gobierno sigue Rajoy como presidente del gobierno no interino sino en funciones y un gobierno en funciones es un gobierno que no tiene validación popular porque los bloques parlamentarios que surgieron de las elecciones del pasado 20 de diciembre no se han podido poner de acuerdo tienen hasta el próximo día 2 de mayo para ponerse de acuerdo el rey Felipe VI ya convocó para el 25 y 26 de este mes a lo que podría ser el último intento de que se pongan de acuerdo para presentar un candidato a jefe de gobierno lo cual a nuestro juicio no será posible no hay forma de armar una coalición de gobierno tripartito en España que no incluya al partido popular partido de gobierno partido que sacó la primera mayoría en las últimas elecciones y la izquierda que lidera Pedro Sánchez no ha podido que es del partido socialista obrero español no ha podido construir una mayoría que pueda elegirlo a él como presidente del gobierno de España en España el presidente se elige de forma indirecta es un gobierno parlamentario por lo que es el parlamento el congreso de los diputados que elige al presidente de gobierno en los Estados Unidos el tema es que hoy jueves creo que se va a producir el debate más importante de los demócratas hoy jueves se va a producir un debate frente a las primarias que se producirán la semana próxima en el estado de Nueva York entre Bernie Sanders y Hillary Clinton todo el mundo debería pensar que Hillary Clinton ganaría fácil estas elecciones el problema es que lo que ustedes lo que ustedes que han visitado Nueva York que debe ser una gran cantidad y se acuerdan de aquel arco en la quinta avenida que es un símbolo del liberalismo en los Estados Unidos bueno ahí Bernie Sanders ayer en el día de ayer congregó una multitud que se calcula entre los 15 y 25 mil personas prácticamente todos jóvenes que le ha dado un tremendo impulso a lo que es su campaña su discurso estoy contra Wall Street que queda muy cerca de ahí estoy contra los bancos que la mayoría de ellos tienen su base principal en el centro mundial del comercio que ya no son las torres gemelas pero está en la ciudad de Nueva York contra que habló Bernie Sanders contra el establishment del partido demócrata que está apoyando a Hillary Clinton vamos a ver a partir del debate de esta noche como cambia o sigue igual el panorama las encuestas dan a Hillary con una ventaja sobre Bernie Sanders lo que pasa es que Bernie Sanders ha sido una sorpresa de las últimas ocho primarias ha ganado siete y estas son claves el chico de Nueva York como le dicen a Donald Trump también lidera las encuestas de una forma holgada este en la ciudad de Nueva York y veremos que pasará porque ni siquiera con esto es probable que llegue a la mayoría de los electores para la que es la convención republicana y él está hablando que le están haciendo trampas es decir que el sistema está conspirando en su contra en cuanto a Brasil que es el caso más interesante de los tres esta tarde el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff envió una instancia al Tribunal Supremo para detener lo que es el juicio político que se le ha abierto en la Cámara de Diputados hasta este momento nosotros llevamos el conteo permanente a través de la prensa de Brasil 335 diputados están a favor de el juicio político 124 en contra y este esta instancia de Dilma lo que quiere decir es que prácticamente tiene el voto del impeachment perdido se necesitan 342 votos para que se apruebe y ya los que están a favor del juicio político en contra de Dilma son 335 diputados es decir a 7 de la mayoría quedan 21 indefinidos y 9 que no responden hay 22 que no han declarado y hay 2 que no han sido encontrados por la prensa para preguntarle por quien van a votar esto debería comenzar el próximo domingo a las 2 de la tarde en un orden que fue cambiado en el día de hoy el presidente de la cámara de diputados de brasil eduardo cunja había dispuesto en el día de ayer que se comenzara a votar por los diputados del norte del país los diputados del norte del país la mayor parte de ellos están en contra de Dilma ante protestas de la bancada del partido de los trabajadores pues lo que ha hecho eduardo cunja en el día de hoy es plantear que se va a votar no en el orden del norte al sur escuchen bien lo que se está discutiendo no en el orden del norte al sur sino intercalado es decir se comienza por el norte después por el sureste después por el nordeste y así sucesivamente hasta que voten los 563 diputados que componen lo que es el parlamento brasileño o sea la cámara de diputados brasileña hay 22 funcionarios de gobierno Brasil es un estado federal se llama república federativa do Brasil es decir que los estados tienen gobiernos propios y hay un gobierno federal entonces hay funcionarios de los gobiernos estatales que habían dejado su bancada vacía en la cámara de diputados durante esta semana han presentado renuncia a sus cargos para ir a ocupar su espacio y poder votar en lo que es el planteamiento de juicio político a Dilma Rousseff pareciera que ya el lunes martes se estará dando la noticia si el tribunal supremo no dicta una sentencia que detenga el proceso lo que alegan los abogados del gobierno de Dilma es que ella no ha tenido oportunidad de defenderse y recuérdese que la acusación no tiene nada que ver con la bajato la acusación es un tema de maquillar lo que es la ejecución de un presupuesto para ayudar a su campaña de reelección ni siquiera es mal uso de fondos públicos ni siquiera es que se robaron una cantidad de dinero no es un tema de violación a la ley de presupuesto entonces si esto ya llega a su fin la semana que viene el impeachment pasa al senado de Brasil y cuando lo pongan en agenda la presidenta Dilma Rousseff tendrá que entrar en un espacio de limbo va a tener que dejar el cargo y el cargo pasará entonces a manos de Michel Temer que es el vicepresidente a quien ella acusa de que es una persona que está conspirando contra su gobierno en la en el senado de Brasil necesitaría las dos terceras partes para ser aprobado esta es la telenovela brasileña lamentablemente una economía que está en recesión ustedes y yo nos veremos mañana en otro programa de 360 grados ¡Gracias por ver! EL PROBEX Gracias por ver el video.